Música 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 Pues no sé ni por dónde empezar chicas si felicitándola porque este es mi primer video de este año 2024 gracias por estar un año más aquí gracias por la espera no estaba de parranda ni estaba muerta como dicen ni andaba de parranda estaba un poco agripada con una gripe horrible que me dio antes de terminar el año 2023 justo el día 30 así que por eso no serví más no pude grabarle nada pero aquí estamos de regreso ya para ustedes muy agradecida con Dios de permitirme tener otro año más aquí compartiendo en Irando Home así que deseándole a todos sus hogares que Dios lo ilumine con su luz infinita llenándolo de salud de paz de mucho amor mucha comprensión prosperidad todas las cosas bonitas positivas que ustedes se propongan que la puedan realizar en este año yo sé que este año viene muy positivo bien cargado de muchas cosas buenas se siente el ambiente se siente la vibra así que esperando que ustedes también sientan todo eso pues nada aquí estaba tomándome mi cafecito y también aquí meditando un poco me gusta siempre empezar mi día así como escribiendo mis cosas por eso a mí nunca me hace falta la libreta para planear mi nuevo año a mí sí me gusta escribir a mí sí me gusta proponerme cosas y lograrla miren chicas yo el 30 de diciembre fue que empecé a sentirme mal con la gripe y el 31 no pude hacer nada absolutamente nada tuvimos que comprar la comida todos mis planes se volvieron nada porque no tenía energía no me sentía bien mi esposo también estuvo agripado y así que imagínense los dos adultos de una casa que no tengamos salud pues no sirve de nada por eso es que lo más principal que le deseo a todos ustedes en este año es mucha mucha salud pero gracias a dios que ya me siento mejor y me gusta como les digo siempre planificar mis cosas el año pasado yo me sentí muy agradecida a pesar de que estaba enferma el 31 de diciembre pero me sentía como tan plena con mucho gozo dentro de mi corazón porque logré muchas de las cosas que me propuse en enero de 2023 así que yo también les suelto a ustedes que también hagan esas cosas que se propongan y metas deseos sueños cosas que puedan alcanzar que estén a su nivel pero que si ustedes le pongan mucho énfasis mucho trabajo y muchas ganas para que puedan hacer realidad así que ese día del 31 me sentí bien porque hice muchísimas cosas de verdad que logré proponerme el año pasado y cuando uno las tacha así uno se siente como un alivio y una felicidad tan grande así que hoy también vengo a hacer lo mismo a ponerme metas y cosas que pueda cumplir en este 2024 que Dios me dé mucha salud para poderle hacer hacer a ustedes mucho contenido mucho video y estar con ustedes gracias a todas esas personas que me decían que es raro que no subía video que que me pasaba muchas muchas gracias en especial a la señora Luz que también estuvo presente ahí preguntándome aquí estamos de vuelta aquí estamos de regreso para poder empezar nuestro año con mucho positivismo y mucha energía y muchas ganas de tener mucho contenido para ustedes así que continúo aquí tomándome mi café y seguimos hablando en breve miren chicas una de las cosas que más me encanta a mí para empezar mi día o en este caso empezar mi primer video con ustedes después de tanto tiempo sin grabar es escuchar esa música es excelente en esa música se las recomiendo pónganla porque así ustedes se concentran y también como que se relajan bastante esa música me encanta así que escúchenla bueno les voy a mostrar la casa porque yo no estuve decorando para después de navidad ustedes saben que a mí me encanta ese video que el año pasado lo hicimos en color negro con blanco y gustó muchísimo esa decoración de después de navidad esta vez como les dije no tuve tiempo porque entre todos quitamos una bola y otras cosas del árbol y lo guardamos el día 2 así que no tuve tiempo para decorarle además que quiero ya decorar para San Valentín ya tengo todas mis compras que se le iba a mostrar en este video pero creo que para no hacer el video tan extenso tan largo pues lo voy a hacer en otro video mejor así tengo otro contenido para ustedes esta semana porque pronto ya hay que decorar de San Valentín porque ustedes saben que eso es solamente un mes y pasa de una vez es un día la fecha de San Valentín pero decoramos así con un mes de anticipación para poder tener la decoración durante ese mes y ya luego entonces viene la decoración de primavera que también me encanta mucho decorar para primavera y pienso utilizar el color el coral que es el que está de moda para este 2024 yo no soy de mucho de que llevar tendencia pero como tengo algunas cosas con ese color el de pantone de este año pues quiero mezclarla no sé si con azul baby algo así como que sea bien delicado para esta primavera y para la misma vez Easter de una vez que abarca ahí en esas mismas fechas pues esos son mis planes así que hoy voy a comprar en el supermercado porque no tengo de nada este año me entró pobre de falta de todo en la casa así que no sé si voy a Villa o voy a Costco o a Walmart no sé dónde será que voy a ir hoy a hacer compra así que ustedes se van conmigo y por eso es que entonces hoy no le voy a mostrar las compras para San Valentín para que tengan pendiente que ese video viene próximamente así que le voy a hacer ahora una pequeña tour para que vean cómo fue que decoré ahora después de Navidad que no fue una gran cosa que puse simplemente para que no se quede así plain porque la verdad es que me siento como una paz porque ustedes saben lo que es casi un mes y medio con ese color rojo encendido ya las que me conocen desde el principio para las nuevas que no saben yo soy de mucho del color neutro me gusta mucho el blanco el negro me gustan los gris me gustan los colores beige me gustan los colores así que son apagados porque siento que así me da paz en esta Navidad que yo tenía ese color tan rojo por todos los lados y yo me sentía como abrumada como la cabeza perdida loca que pasara ya Navidad para quitar esas decoraciones así que después que la quité no quise nada de decoración quise todo sencillo relajado no sé se siente como una paz increíble así que ahora les voy a mostrar que fue lo que puse después de Navidad miren así está la sala vacía prácticamente no puse cojines en estos dos muebles aquí en el centro de la mesa pues lo único que estuve poniendo fue esta plantita con la vela y la misma bandeja que utilizamos de este lado pues coloqué el color azul marino que es para mí más o menos un color neutro y puse este cojín así de tela como de peluche el azul marino y este beige con azul marino también ¡Gracias! ¡Gracias! cajita para los controles y la llave coloqué esta hojita en dorado para que combine con el cuadro ay yo amo ese cuadro ese cuadro es de At Home y ya no lo tienen en tienda pero sí lo vi que lo tienen en línea todavía pero miren qué belleza miren siempre se lo he mostrado y siempre se lo estaré mostrando por si les interesa es bello 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 a este lado volví a colocar mi lámpara que ustedes saben que la compré en ese tamaño especial para esta área cuando la estuvimos transformando que si no has visto ese video pues te lo voy a dejar aquí para que puedas ver ese video de la transformación de esta pared y ya aquí estuve dejando el espejo igual donde estaba y llegamos a Walmart vamos a hacer nuestra compra y de paso vamos a ver qué tienen de San Valentín pienso que llegue tarde porque la verdad es que ya estamos a 9 de enero y ya no creo que queden muchas cositas por ahí pero vamos a ver qué tienen para San Valentín primero me detuve en este pasillo porque necesito unas tazas siempre me gusta buscar las tazas en pareja para mi esposo y para mí y esta es la que me voy a llevar ahora esta también está muy bonita pero como ya tengo tantas tazas blancas prefiero algo diferente y aquí ya tiene negro, dorado y están bien bonitas así que vamos a seguir chequeando por aquí miren este platón me encantó para ensalada y tiene esos colores que están divino divino también tiene los platos de ensalada el plato grande y este es el mismo de la taza que yo tengo también por aquí tiene los pozuelos y miren aquí la misma taza de la taza que compré la misma sopera que diga así que puedo hacer el juego más adelante hay bellezas de plato este me encantó es como marmoleado así y están a buen precio están a 5 y algo cada uno así que yo considero que están bastante bien y como me lo imaginaba pocas cosas hay pero miren este rosado fusia qué lindos un rosado como tan vibrante tan energético que se ve tan bonito aunque también tienen estos tonos en azules que no sé para qué porque es de San Valentín no tienen nada que se ve aconchego da areia él dorme la noche que se ve no que duviden no hay ahí es el lugar Y en este pasillo de lado y lado Full de dulces, de chocolate Ustedes saben que es una de las cosas Que más se regalan en San Valentín Y hay chocolates de todas formas aquí Así que eso es una opción Para ustedes también dar regalitos En este San Valentín Un chocolate con un vino Excelente regalo No hay algo que duvidar Allí es su lugar Yo no te impeço de chorar O de preguntar Bueno chicas, llegué ya de la tienda No les grabé allá en Walmart Porque yo les dije que iba a hacer una compra Grande porque no tenía de nada Así que no iba a perder tiempo enseñándole todo Porque necesitaba avanzar Lo único que compré Que puedo mostrarles así rápidamente Fue este lápiz labial Y esto es Marte Que estaban en el área de San Valentín Estaban de que a un dólar No sé, vamos a probarlo Me gustó el color También cogí ceras para la Para la cera De dar olor a la casa Y estas dos tacitas Una para mi esposa y una para mí Miren que linda A mí me encantaron De estos tienen casi todo el juego Ustedes vieron que tenían los platos También tienen las soperas Bueno en fin Me gustó muchísimo Voy a ver si más adelante Voy haciendo un juego De estas tazas Pero me encantaron Estaban a $5.95 Y tienen el mango dorado Y nada La encontré bien bonita Así que este video Ustedes saben que fue para Introducirme en el 2024 Que en verdad no fue un video La gran cosa Pero no se pierdan el próximo Que si les voy a mostrar las compras Para San Valentín Así que me despido Por el día de hoy Gracias por acompañarme Y nos vemos En un próximo video Chao, chao Bye, bye 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 Bye